Buenos días mi gente, mi raza, mis amigos, mis colegas. Bueno, agradecido con Dios por un día más de vida. Y también pues hoy 2 de abril, ya viendo que la gallina de gallería jade de República Dominicana, de nuestro amigo Joan Miguel de gallería jade Dominicana, bueno, ya está sacando los pollitos. Este es un cruce que dice de gallina jade, que es esta, con gallo de traba André Bautista, el canelo. Bueno, ya llevamos 5 pollitos que han salido. Están 3 por reventar, que ya están picando. Bueno, este cruce lo hice con gallina jade, de gallería jade de República Dominicana, con el gallo canelo de traba André Bautista. Estos son el primer cruce. Gracias a Dios y gracias a mis amigos, a mis colegas. Gracias a mis amigos de gallería jade, Joan Miguel, André Bautista. Hay que darles el mérito a ellos, porque ellos encastaron estos animales. Yo siempre doy al mérito a quien me ha vendido. Lo de César, lo que es del César. Agradecido, pues, por las gallinas y los gallos que ellos me mandaron. Bueno, los cruces que yo haga, pues, eso ya llevarán mi nombre. Aquí están jade por Bautista. Seguimos pa'lante. Picao y matao. Tema. ¡Gracias!